Hoy, 17 de diciembre de este 2020, se dio a conocer la noticia que el maestro Armando Manzanero se encuentra hospitalizado debido a que salió positivo a COVID-19. Y es que así lo informó hace apenas unas horas a través de su cuenta de Twitter la Sociedad de Autores y Compositores de México, quien manda el siguiente mensaje. Se informa que el maestro Armando Manzanero dio positivo a COVID-19 y está siendo atendido en estos momentos bajo los protocolos médicos establecidos. Agradecemos la preocupación y muestras de cariño de los autores y compositores, del público en general y de los medios de comunicación. Y sin dar más detalles de la situación de salud en la que se encuentra en este momento el señor Armando Manzanero en el hospital donde está siendo atendido, sí se comentó que fue el pasado domingo y lunes de esta semana que el señor Armando Manzanero estuvo justamente en la Sociedad de Autores grabando unos temas en esta sede que él mismo preside. Lo que también se comentó fue que justamente el martes de esta semana el señor Armando Manzanero empezó a sentir ciertas molestias de gripa por lo que de inmediato fue atendido en su domicilio. Sin embargo, el tratamiento que le fue intervenido no dio buenos resultados y por ende se tomó la decisión de hospitalizarlo esta mañana con la única intención de que tenga la atención adecuada. Cabe mencionar que el señor Armando Manzanero acaba de cumplir 86 años el pasado 7 de diciembre por lo que aunque no es afecto a celebrar los cumpleaños disfrutó de una convivencia familiar. También es importante recordar que fue justamente el pasado viernes cuando fue reconocido con un homenaje en su natal Yucatán por el gobierno del mismo estado, ya que justamente inauguraron un museo llamado Casa Manzanero en donde estuvo presente el mismo compositor, en donde dijo que el agradecimiento es la memoria del corazón y la música es el mejor recuerdo que se puede llevar en el bolsillo. Esto fue lo último que expresó ante medios de comunicación el señor Armando Manzanero. Por último no nos queda más que desear la pronta recuperación del maestro Armando Manzanero esperando que salga de esta situación muy pronto y sin ninguna situación adversa para que nos siga regalando música y nos siga generando ese legado que nos ha regalado a México y a todo el mundo a través de los años. Por mi parte es todo, yo te invito a que si te gustó el video le des like, me dejes aquí en los comentarios qué es lo que piensas al respecto y te invito también a que te suscribas a mi canal. Recuerda que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.